Bueno amigos, en este video les voy a enseñar como cortar cristal Por ejemplo, este es el cristal que yo utilizo para las puertas de gabinete Esto es cristal de un octavo Y es bastante económico Les voy a decir la tienda donde yo lo compre, se llama San Juan Glass A ustedes les tocaría entonces buscar en Google San Juan Glass Para entonces llamen y les digan los precios y los tamaños que tienen disponibles Ok, también van a necesitar esta herramienta para poder cortar el cristal Y primero les voy a enseñar como cortar cristal Y al final de este video les voy a decir donde conseguir esta herramienta Y van a ver los precios Bueno amigos, vamos a cortar el pedazo de cristal Aquí tengo una plancha Vamos a necesitar dos de estos En este caso yo lo voy a necesitar porque no tengo una T de escuadra Que se utiliza para cortar los cristales, que es mejor Pero yo estoy resolviendo con lo que tengo Necesitamos un cortador que es este diamante Simplemente es esta herramienta que está aquí Tiene un diamante aquí en forma de rueda Que es el que va a ir cortando el vidrio Ok, aquí se le puede echar un aceite Pero nada, yo no lo voy a utilizar así Yo le he hecho un poco de W40 donde él va a pasar y ya Y luego necesitamos la navaja para cortar el pedazo de papel Que siempre está pegado a la parte de atrás del cristal Ok, vamos a poner la medida Tenemos que considerar que desde este borde hasta el centro del diamante hay un octavo Así que yo quiero cortar ese pedazo de 5 y 3 octavos Tendría que ponerlo a 5 y media Para que este octavo que hay entre el borde y el disco de diamante Pues entonces ese octavo se considera Y el corte me va a quedar a 5 y 3 octavos Si yo lo pongo allá a 5 y media Así que nada, vamos a acercar simplemente la cinta así Y ponemos aquí Para ir acercando A 5 y media Vamos a poner el primer borde a 5 y media Podemos poner entonces De nuevo 5 y media Ponemos aquí un clamp pero casi casi sin hacer Sin apretarlo Es puestecito nada más No apretemos eso duro Porque si no van a estillar el cristal Esto es bien frágil 5 y media Y vamos a este lado Ponemos 5 y media también Ahí está Y entonces podemos ponerle esto aquí Bueno Ahí está Que no se mueve 5 y media Ok Apretamos un poquito No lo apreten duro Que no se estille Vamos acá Y vamos a echarle un poquito Por donde va a pasar Ok Un poquito Y ahora esto se coge Bueno Hay formas de cogerlo De verdad Yo lo cojo como si fuera un lápiz De esta forma Así Y usted debe de sentir Y escuchar Cuando él va rayando duro O sea No se presiona tan duro tampoco Pero usted debe escuchar Ese rasguido que hace Ok Ahora soltamos aquí Soltamos Y vamos Y movemos el cristal Un poco hacia el borde Para que entonces Podamos presionar Un poco hacia abajo Y él parta Ok Aquí él acaba de partir Entonces la navaja O la pasamos por al frente O la pasamos por atrás Pero siempre Siempre lo aguantamos Lo aguantamos Para que si tú lo partes O si se parte solo No No se te caiga Ok Ya tenemos Entonces Vamos a ponerle la cinta Y tenemos aquí Aquí pueden ver Cinco Uf Tiene la cinco y media Ahí mismo Espero que no dé problema Porque está bien exacto Ahora vamos a cortar El largo Ok Ya tenemos El corte Ahora vamos a Medir Las veintitrés Y Media En este caso No va a ser veintitrés y media Va a ser menos Para que nos caiga ahí Veintitrés Y un cuarto Para que la Punta De diamante Pase Pase por ahí Y quede en veintitrés y tres octavos Ahora lo pongo así En este burle Se me hace más fácil así Vamos a verificar de nuevo Porque creo que lo moví un poco Veintitrés y un cuarto Y entonces De nuevo Aquí vamos Un poco de De lubricante Cogemos el diamante Vamos a cogerlo por aquí Así Lo pasamos así Miren esto Aquí está Aquí lo podemos voltear Y pasarla llena De esta forma Es más fácil así Entonces ya tenemos el cristal Listo para incrustarlo Allá en la puerta Ok amigos Vamos entonces a buscar la herramienta Para cortar los cristales Estamos aquí En la página De Amazon Y para eso Vamos a escribir Glass Corel Tool Glass Corel Tool Ok Le damos search Y aquí nos van a aparecer Distintos cortadores Inclusive Salen Para cortar botellas Este Salen otros cortadores Que tienen Ves Esta forma de handle Y tiene esta entrada aquí Para echarle el aceite De cortar Y inclusive Miren este que está acá Que es otra forma más Y inclusive El aceite Para cortar Puedes comprar Todo aparte Ok Miren el que yo tengo aquí Viene siendo este Pero este es un set Creo que son dos Y viene uno A ver si lo veo por aquí Miren este Este es para cortar Círculo Aquí tiene una goma Y tiene Este es como Si fuera un compás Este Y pueden cortar Círculos Y todo eso Ya todavía yo no he llegado A ese nivel Pero miren aquí Pueden ver este Vale Por 15 dólares Trae dos Y tiene Distintas puntas Yo realmente Compré Uno que ya viene Con una sola punta Y ya Y costó Como 8 dólares Lo compré En ebay Vamos a ver en ebay Cuáles aparecen Vamos a escribir Lo mismo GlassCorer GlassCorerTool Ok Le damos search Dice que no A ver Espérate GlassCorerTool Ah Míralo aquí Eso mismo Así que miren Hay desde 12 12.99 Hay unos aquí Que tienen distintas formas Realmente Bueno Con este está bien Este de 8 Es parecido al que yo tengo Y vamos a ver si Miren Mirenlo aquí El que yo tengo Este es el que yo les enseñé Está en 10.27 Está a buen precio Y el vendedor es de Estados Unidos Así que va a llegar rápido Así que nada amigos Ya saben Si ustedes compran en ebay o en amazon Solamente tienen que escribirle esto GlassCorerTool Y la herramienta pues le va a aparecer Salud Mirenlo aquí Gracias por ver el video.